¡Preguntarle a Ibai! ¡Preguntarle a Ibai! Ya, pero responde algo, ¿no? Desde que Shakira dio a conocer el talento de sus hijos en la música al mostrarlos en el videoclip de su canción, Acróstico, comenzó a decirse que Piqué habría estado curioso por la exposición de los pequeños en el video musical, donde él no solo toca en el piano, sino también demuestran su talento para el canto. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Ante esto, el paparazzi Jordi Martín declaró que la ratificación del acuerdo de la custodia de sus hijos volvería a tenerlos frente a frente. Pero aunque Piqué evaluara proceder legalmente contra Shakira por haber expuesto a sus hijos en su video, tal parece que ella desistió, pues no tendría interés de perjudicarla por el mismo tema, pero de otra forma sí. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Según el periodista español Antonio Rossi, comentó que el exfutbolista estaría analizando el exponer a Shakira con supuestos mensajes que tiene en WhatsApp y la acusaría de que supuestamente no quería que hubiera un vínculo entre él y sus hijos tras su mediática separación. En el caso de que la cosa se recrudeciera, él puede demostrar que no ha favorecido la relación de sus hijos con el padre. Está en WhatsApp porque está por escrito. Un mensaje que ha mandado la propia Shakira y que Gerard tiene y que podría utilizar para dañar la imagen de Shakira. Esto a raíz que también Piqué haya oído que la colombiana les habla mal de clarachía a sus pequeños, por lo cual exacerbó su molestia y es por ello que está dispuesto a hacer justicia por sus propias manos. Recordemos que después de esta noticia, la prensa corrió a buscar a Piqué como un rayo. ¿Te pilló por sorpresa Gerard el video de acróstico? ¡Respontado! ¡Hombre Ibai, díselo! El ex deportista estaba saliendo de comer con unos amigos, entre los que se encontraba el streamer Ibai Llanos junto a su novia Carmen. Y fue en ese momento cuando lo abordó la prensa para preguntarle sobre la polémica con el video de acróstico. Sin decir ni una sola palabra y quedándose callado todo el rato, Piqué al parecer planea actuar sin levantar sospechas. Pero bueno, antes de irme te cuento cómo Joana Vega Viestro reacciona a disculpas de Arad de la Torre. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!